Hola, ¿qué tal? Si lo tuyo es la música y en general el arte, entonces es importante que conozcas el Instituto de Arte de la USMP. Para esto hablaré con la directora Elena Nanicheva, quien te explica qué ofrece este instituto para ti. ¡Acompáñame! El Instituto de Arte ofrece instrucción musical superior, primero bachillerato, después licenciatura en educación, dirección e interpretación musical en canto, composición o instrumentos. Así es, también podrás especializarte en dirección de coro y orquesta a instrumentos como el violín, el trombón y el órgano eléctrico. Sin duda, una formación muy completa. Tenemos un importante convenio cultural con el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, cual nos permite tener maestros rusos que vienen a dictar clases maestras al instituto de todos los cursos teóricos y además de dirección musical. Siendo este instituto el primero en el país en ofrecerte una licenciatura en música, es importante que sepas qué oportunidades de trabajo tienes al egresar. Por eso, la directora Elena Nanicheva te explica lo siguiente. Pueden ser solistas e intérpretes en su instrumento o canto, que es cantante. Pueden trabajar en enseñanza en diferentes colegios, universidades, conservatorios, etc. Además, pueden dirigir las agrupaciones musicales, pueden formar sus propias agrupaciones, trabajar además en televisión, en la radio, como críticos musicales. Les invito a todos ustedes que vengan a estudiar en el instituto para obtener su licenciatura. Es el único instituto en el país que ofrece la licenciatura completa con el plan curricular equivalente a las universidades y conservatorios del mundo. Así que ya sabes, si te gusta la música y quieres dedicarte profesionalmente a esto, entonces no dejes pasar esta oportunidad. Si quieres más información sobre el Instituto de Arte de la USMP, puedes revisar el link que te dejo en la nota. Hasta la próxima.